Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, un grupo de integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron por fuera del ayuntamiento la mañana de este 18 de julio para solicitar láminas para techar viviendas que resultaron afectadas por las lluvias en tres colonias de Hermosillo. Las casas dañadas se ubican al noroeste de la ciudad declaró el dirigente de Antorcha Campesina. Javier Valenzuela García, destacó que decenas de viviendas localizadas en las colonias Humberto Gutiérrez, Cajeme y Manuel Serrano, se quedaron sin techo ante los fuertes vientos y lluvia de los últimos días. La mayoría de la gente en esas colonias tiene sus casas de cartón, de tablitas, de madera y desechos, entonces con estas lluvias que han pasado se les mojó todo, se cayeron algunos techos y tuvimos que venir aquí al ayuntamiento con Antorcha a que entreguen láminas, aseguró. El dirigente destacó que es importante que se atienda a su solicitud, pues es necesario ayudar cuanto antes a las familias más vulnerables entre las que hay niños y niñas a expensas de más precipitaciones sin un refugio seguro. XPMJNJJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta Defender la nota 0 Gracias por ver el video.